Está viniendo el tren chuchu, tren chuchu, el chuchu, vende el tren chuchu que se va a pasear. Hola, 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 hola. y el tren pasó el tren ya se fue ya vamos a esperar que venga esperar que venga esperar que venga vamos a esperar que venga el tren chuchu chuchu ¿dónde está tu mamá? ¿dónde está tu mamá? allá está mami ya llegamos donde pasó el tren